A este auto se le salió la llanta en carretera por esta razón, ¿pueden creerlo? Se imaginan el momento angustiante, desesperante que experimentó el conductor de este auto y nada más por la simple razón que días anteriores había llevado su auto a parchar una llanta y estos compadres se metieron mal los birlos, en pocas palabras los parrieron y por ende sucedió esto. Así que nos visitó, fuimos por el auto, lo trajimos al taller a darle una buena checada, nos dijo que le cambiáramos las balatas, rectificáramos discos, que reemplazáramos esa masa ya que estaba toda barrida y peligrosa, así que quitamos las balatas. Como están viendo en el video ya andaban pelando gallo, todavía aguantaban poquito pero pues ya mejor de una vez. El cliente nos dijo que no quería volver a experimentar algo así y la verdad es que lo comprendo perfectamente porque yo creo que a cualquiera de nosotros nos daría bastante miedo experimentar una emoción de estas, que vayas tranquilamente conduciendo y sopas que se te salga una llanta. Afortunadamente pues no pasó a mayores, el conductor está bien, no ocasionó ningún daño a terceros ya que la velocidad a la que iba era muy mínima. Estos son los amortiguadores que traía realmente si necesitaban su reemplazo. Retiramos el mango para reemplazar las masas, hicimos una limpieza y lubricación a los calipers, así como también retiramos la corrosión a algunos componentes que lo necesitaban. Y nos mandaron estas masas pero pues desafortunadamente no eran compatibles con el auto, así que esto nos demoró un poquito más el trabajo. Metimos el mango a la prensa hidráulica y llegaron los discasos ya rectificados. Chéquense nomás qué bonitos quedaron listos para seguir rodando. Y se vino la buena chamba a quitar los amortiguadores. Los metimos a la prensa, le bajamos, destapamos cubre polvo, el tope ya que también fueron nuevos. Y a comenzar con la limpieza de la base del amortiguador, resorte. Estos fueron sus amortiguadores nuevecitos de gas. Ya que teníamos todo listo, ahora sí a instalar todas las piezas para proceder con su colocación en el auto. Chéquense nomás los amortiguadores, ya estaban cansaditos los condenados y se vino lo más perrón. Instalar sus balatas nuevecitas, aquí les paso esta toma, este fue el daño que se ocasionó en el ring, chéquense nomás. Colocamos sus sensores de ABS, colocamos los amortiguadores, sus dos tornillos con sus respectivas tuercas, su disco rectificado. Y en este caso, como en las refaccioneras no encontramos masas con orificios o rosca, le instalamos estas que ya traía sus virlos. Y van para adentro los de cinco hoyos con sus respectivas cinco tuercas nuevecitas. Lo probamos, lo llevamos a alinear y afortunadamente todo quedó en excelente estado. Amigos, antes de terminar el video, tengan cuidado con las páginas falsas. Nosotros no hacemos sorteos. Todos esos mensajes fake que les envían de páginas de dudosa procedencia no son verdaderos. Saludos.